Hola amigos, soy de todo un poco y hoy cómo limpiar tu cara con aceite de oliva para que tu rostro quede reluciente. Limpiar la cara en la noche, además de que elimina el maquillaje y la suciedad, da la sensación de que nos estamos quitando el día de encima. Es algo que nos prepara mentalmente para relajarnos y descansar. Desmaquillarse y dejar la cara limpia antes de ir a dormir es un hábito fundamental para la piel, porque es durante el sueño que el cuerpo se regenera a nivel celular y al tener la cara limpia, estamos permitiendo que respire y absorba de manera óptima nuestro suero o crema. Existen muchos productos para desmaquillarse y limpiar la cara, pero uno de los mejores y 100% natural es el aceite de oliva. Puede sonar como una locura, le tenemos miedo a los aceites porque pensamos que nos va a provocar acné, pero si sabemos cuáles y cómo usarlos, son maravillosos. Esta es una forma de limpieza que muchos expertos de belleza defienden, alegando que ayuda a disminuir barros, quitar años de encima y mantener una piel pareja e hidratada. Si tienes piel mixta, normal o seca, te recomendamos que lo pruebes. Para pieles problemáticas como acné severo, no se recomienda este método, ya que puede empeorar la condición en lugar de mejorarla. Para usarla, debes seguir las siguientes instrucciones. Aplica un poco de aceite de oliva extra virgen de buena calidad en la palma de tu mano. Con las yemas de tus dedos, masajea suavemente tu piel con movimientos circulares. Moja una toalla y colócala en el microondas 30 segundos para que se caliente. Coloca la toalla sobre la cara. Retira con la toalla húmeda y caliente el aceite. Vuelve a repetir el proceso. La cara queda limpia, suave y luminosa. Después de 3 minutos, puedes limpiar con agua micelar. Aplica tu suero o crema después de esta limpieza. Puede que los dos primeros días experimentemos puntos blancos. No es mala señal, más bien significa que están saliendo para limpiarse. Hola amigos, esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.